Vamos a ir a esta convocatoria. Os hemos convocado aquí hoy para aclarar los rumores que hay de una posible salida de Yacín. Quiero tranquilizar a todos los aficionados. Yacín tiene su compromiso con la Unión Deportiva Melilla al 100%. Es cierto que ha tenido ofertas muy importantes encima de la mesa, pero ahora mismo no valora ninguna. Él quiere caminar con la Unión Deportiva Melilla de la mano hacia segunda división y queríamos, tanto por su parte como por la parte del club, tranquilizar a todo el mundo, porque está haciendo muchos rumores, al chaval nos lo dejan en paz, muchas llamadas y que todo el mundo sepa el compromiso que tiene con el proyecto de la Unión Deportiva Melilla Yacín, que para mí es el mejor delantero con sus características de la categoría. Estoy convencido de que si seguimos trabajando, como estamos trabajando, tanto en todas las áreas del club y lo que están haciendo ellos en el campo y los entrenamientos diarios, que es al final lo que nos da la base para poder competir cada domingo, vamos a conseguir clasificarnos para el playoff y tener la opción de poder ascender a segunda división, que es la ilusión que tenemos. Así que era solo eso. Por nuestra parte estamos contentísimos de que Yacín esté aquí con nosotros. Al final todos sabéis que esto es fútbol y siempre puede llegar una oferta rechaceable para el futbolista. Pero que sepan todos los aficionados, que sepan todo el mundo futbolístico que está teniendo oferta muy importante y que su compromiso ahora mismo está en la Unión Deportiva Melilla. ¿Alguna pregunta? Pues sí, quería preguntarle de sí. De propia voz, eso que te queda en la primera temporada, ¿existe la posibilidad de que puedas salir? Hombre, de momento esto con el Melilla, pensando nada más que en el Marbella. Pero como sabemos en el mundo del fútbol, igual viene el club ideóneo para mí y que el club también del Melilla se encuentra bien y una oferta que no se puede rechazar, pues seguramente me iré. Pero de momento estoy aquí, centrado nada más que aquí y yo creo que soy el capitán del equipo y tengo una imagen a dar. De momento estoy 100% con el club, con la directiva y con mis compañeros y el cuerpo técnico. Y bueno, intentamos siempre demostrar eso. Yo creo que ayer ya se ha hecho un pasito más adelante con la victoria. Y seguiré siempre pelear por el objetivo final del club. Entre comillas, que lo que ha llegado hasta ahora ni te convence a ti ni te convence al club y por eso no te vas a mover de aquí. Yo tengo claro una cosa. Yo he venido aquí por un proyecto muy largo, no se ha podido conseguir el año pasado, nos hemos reforzado bien este año. Después de momento he tenido ofertas y lo que estoy buscando es un proyecto sólido. Al final, pues al fin y al cabo, pues de momento estoy aún aquí porque no me ha convencido, no sé, pero no sé, es un poco de todo. Si no estoy 100% seguro del futuro, pues prefiero de momento guardar mi distancia, pero como he dicho, no cierro ninguna puerta, el club tampoco, me ha ayudado mucho y eso lo agradezco. Y entonces, bueno, hasta ya sabemos cómo va el mercado. Al final de mes, pues ahora seguramente mal llamada, pero de momento yo estoy nada más que centrado en mi día ya con el club. ¿Por qué ayer sí te motiva eso de subir a segundo con el Melilla? Hombre, yo creo que cada jugador es un poco ambicioso, quiere acabar lo que ha venido a hacer al inicio. Si puede ser con el Melilla, muy bien, mejor. Ya no tendré que ni moverme, pero es cierto que después ya hay clubes en dicha categoría que no se puede dejar escapar.